sábado 26 de octubre que el que ama a dios ame también a su hermano primera de juan 421 una manera de demostrar nuestro amor es predicando con entusiasmo a todos sin excepción les predicamos a personas de cualquier raza cultura y posición social o económica así colaboramos con jehová pues su voluntad es que toda clase de personas se salven y lleguen a tener un conocimiento exacto de la verdad primera a timoteo 2 4 otra manera de demostrar que amamos a dios y a cristo es amando a nuestros hermanos por ejemplo nos preocupamos personalmente por ellos y los ayudamos cuando están pasando por momentos difíciles los consolamos cuando pierden a un ser querido los visitamos cuando están enfermos y hacemos todo lo que está en nuestras manos por animarlos si se sienten deprimidos segunda a los corintios 1 3 al 7 y primera a los tesalonicenses 5 11 y 14 también oramos por ellos porque sabemos que el ruego del hombre justo tiene un efecto poderoso santiago 5 16 2 un estado de gracia 156 un estado de gracia 15 ice con el modelo de gracia 15 y 11 y 1 1 1 un estado de gracia 15 meter Michael